Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo están? Muy bien, Lick. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Un poquito cansadito, pero estamos bien. Qué bueno, Lick. Lila, ayer le extrañamos. Teníamos la consulta académica, Lick. Usted me escribió. Sí. Es que como yo creo que me van a escuchar entrecortado ahorita porque la computadora se me descargó y cuando está cargándose hasta que llegue al 10 por ciento se van a escuchar bien. Voy a dar unos minutitos de manera que se me termine de cargar y que terminen de entrar a los demás para para que me puedan escuchar bien. Ok. Licenciado, buenas noches. Sí, dígame. No solamente decirle que yo ayer ingresé solo un ratito a la clase. Ingresé tarde porque no había energía eléctrica y luego en el transcurso de la clase se volví a ir y no me pude conectar otra vez para excusarme. Ok. ¿Pero vio el video? Sí, estuve viéndolo una parte ahorita en la tarde. Sí, esto porque ya estoy. Le escribí a algunos de mis compañeros en el grupo de WhatsApp y para entender de qué se trataba la tarea. Ah, ok. Sí, porque ayer lo dividí en grupo. Sí, sí, ya estoy al tanto de eso. Gracias. Bueno. Bueno. Lila, ¿vió en el grupo que le tocaba? No, Lick. Ni cuenta me daba que habían tenido clase ayer, según yo. Todos tenían consulta académica. No, fíjese que no. Más bien. Qué barbaridad. Fueron pocos los que, los que, los que faltaron. Pues no me daba cuenta. Pensé, pensé que, pensé que, porque Walter me dijo que le iba a avisar. Pues no, no tengo nada. Fíjese, Lila, que ayer hicimos grupos para hablar. Ella ya está agregando en el grupo cinco, Lick. Yo le mandé la. Ah, ya. Sí, ya está en el grupo. Sí, en ese grupo sí, 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 en el grupo cinco sí. Ah, perfecto. Sabía que era por eso, que según yo era un grupo que habían formado, sí. No, formamos ese grupo. Lo hice de esa manera para que la tarea que le dejé de la Excel fuera, fuese menos complicada, ¿verdad? Para usted. Para que la hicieran entre varios. Ok. Pregunta Karen Madrid si han hecho algún grupo para el número dos, el grupo dos. Imagino que pregunta por grupos de WhatsApp. Sí, correcto, Lick. Así es. Es que ayer me quedé esperando de que a ver si lo mandaban. Como miré que otros compañeros lo mandaron. Ajá. Estuve revisando también ahí en el en la plataforma, pero nada, entonces por eso es que estoy preguntando a ver si hay grupo. Ah, pues. Ya lo voy a ya lo voy a compartir. Ah, perfecto. Eso les iba a decir ahorita. Entonces es momento de que de que se reajusten los grupos, ¿verdad? En este espacio estoy esperando que se me cargue la. Tiene que llegar al diez por ciento, está en siete por ciento, así que ya va a llegar para. Porque miren, si yo, cuando yo estoy hablando, van a ver en cierto momento que me se me va a escuchar entrecortado cuando empiezo a abrir aplicaciones o empiezo a abrir otras cosas. Ahí me estoy viendo todavía. Habíamos quedado, ¿verdad? Ya que solo faltaría una tarea, ya solo quedan siete días de clases, que sería, hoy es, hoy es martes, ¿verdad? Sí. Martes. Sí, terminaríamos el próximo miércoles, el módulo uno. Ahí se me escuchó entrecortado, ¿verdad? No. Pues en el video. Y lo vi entrecortado también. Sí, en el video se mira, ahí que me pongo lento, lento es por lo que les digo del de la batería. Vamos a darle un. Ahí yo me estoy viendo cortado. Este. Bueno, mientras tanto, alguien está preguntando por los grupos. Voy a volver a pasar los grupos, pasar los grupos para que eh lo podamos ver. Miren, ahí me siento entrecortado. Voy a preguntarle a. Al coordinador. ¿Por qué? Porque ustedes van a seguir en el módulo dos, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Sí, le excedió que era. Ustedes, disculpenme. Ustedes, claro que van a pasar. Ustedes son de la sede de la seis. Algunos. Algunos. No, 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 es que, es que yo sé que viven unos en un lugar y otro, pero, pero tienen que estar matriculados en una sola sede, todos. Sí. Y, y yo creo que es la sede de la seis. A ver, estoy viendo aquí si es de la seis. Es para comunicarme con el coordinador, para preguntarle por qué, por lo general, se da, se da un espacio para que ustedes se matriculen para el módulo dos. A ver cómo seguimos de la carga. Todavía está ahí. Ok, vamos a verificar los grupos. Grupo. Grupo uno. Ana Elizabeth, Rachel Johanna, Dago Antonio, Walter Armando, Arlex, Eduard. Grupo dos. Tania Elisette, Lesi Saida, Karen Melisa, Freddy Francisco y Ajaira Lirubin. Espérenme, ustedes son verdad. Así. Grupo tres. Seida, April, Lara, Alexandra, Ashley. Grupo cuatro. Josué, Luz, Bonnie, Mario, David, Alejandra. Grupo cinco. Gisela, Bessi, Jessica, Claudia y Lila de Jesús Villalobos Núñez. En el grupo cinco, Lili. Anderson, Eli, Carla, Alfonso y Angie. En el grupo seis. Grupo siete. De Francis, Sofía, Jensis, María, Elu y Henry. Grupo ocho. Carla, Jacqueline, Edwin, Elvin, Argelia, Doris. Grupo nueve. Jensis, Marcela, Ruth, Jocelyn y Alexis, Edgar. pregúntame si hay grupo de whatsapp del 5 por aquí le voy a poner el número del grupo 5 que me contacte a ver si ah perfecto gracias ya mandé el link del grupo 2 ya mandaron el link del 2 para que ahí se coordinen y pues si se dividen así solo le va a tocar dos funciones a cada uno por eso lo dividí entre hice grupos de 5 para que en vez de que usted haga 5 funciones perdón 10 le tengo que hacer solo 2 disculpe licenciado tengo una consulta si justo logré conectarme hasta ahorita tuve un atraso con mi hijo me conecté cuando estaba mencionando mi nombre no sé si era el grupo 2 ayer no estuvo estuve ayer y me tuve que retirar a las 7 y 40 antes de que pasara la lista si y hice los grupos ya al final también Arlex ya le digo Arlex en que grupo están su primer nombre es Arlex si está en el grupo 1 está con Walter Dago Rachel y Ana Elizabeth ok gracias bueno si ahí hicieron un grupo que lo agreguen o manden el link del del grupo va por 8% la batería dígame dice que bueno hablando de otro tema respecto a lo de mi plataforma ayer hice lo que me dijo de cambiarle la contraseña ahí en el perfil pero me sucede siempre lo mismo cuando abro la página para ingresar ya no no me permite me dice que no no es correcto pero se fue a su perfil para hacer y me fue ahí en el perfil decía cambio de contraseña ahí cambié la contraseña le di guardar y todo y luego le di salir a la plataforma pues cerrar sesión salir y luego volví a querer ingresar y ahí ya me dice ahorita probé ingresar siempre la contraseña que había puesto verdad y tampoco me sale el mismo mensaje dice eh inválido código inválido bueno está en inglés eh try again dice please try again vuelve a intentarlo ahora mi pregunta es siguió los lineamientos de las contraseñas que sale ahí que tiene que llevar sí porque si no no te acepta si no no te acepta no te deja cambiarla si no lleva una mayúscula si no lleva números y si no lleva un carácter que no sea verdad ni letra ni número todo eso lo dice ok yo le podría yo como no soy administradora y solo soy docente yo no puedo ir a cambiar su perfil la única manera que yo le podría ayudar sería entrando con su cuenta y viendo qué es lo que pasa y ver si se puede si se puede entonces si usted me permite hacer eso yo lo hago si no tendría que que decirle al administrador pero si usted me da su dato de acceso y yo le pruebo una contraseña no sé si yo se lo doy porque la verdad ya lo intenté varias veces y la única manera de poder ingresar es estar mandando el correo para poder hacer cambio y tengo que estar volviendo a cambiar volviendo a cambiar contraseña y ya mucho de hecho quería subir ahorita la tarea de las normas APA y para ver si entraba y me dice que no me sale igual hagamos una cosa mándenme ahorita la nueva contraseña pero mándenmela al whatsapp si ahí tengo su whatsapp ok me manda la contraseña y me manda su usuario para yo poder entrar y poderle ayudar ok en este transcurso mientras está cargando la batería este podemos pueden hacerme las preguntas que deseen si tienen algo pendiente algo de la plataforma lo que ustedes quieran dígame Carla bueno yo en mi caso como le había comentado el problema de mi computadora entonces yo hice la tarea 2 de Excel de las tablas y yo la subí ayer pero no la subí a la hora clase sino que la subí después entonces no sé si está bien si está bien no se preocupe al final lo importante es que lo haya hecho si igual yo licenciado como le comentaba el día de ayer yo trabajo y pues ya salgo algo tarde entonces ya al finalizar como a las 11 y algo logre subir mi tarea está bueno no sé por eso no se vayan a a estresar ni preocupar no se preocupen de eso estaba comunicándome ahorita con con el con el coordinador vamos estoy esperando que me conteste gracias gracias ok voy a ver si si me mandó ah ya me mandó el 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 correo voy a voy a entrar entonces voy a ayudarle ahorita a yajaira licenciado buenas noches buenas noches en caso dígame dígame en caso que no contactemos a ninguno de nuestro grupo la hacemos solo si tendría que hacerla solo porque no va a perder esos puntos pero tiene si no tiene que estar aquí conectado ahorita todos estaba viendo los nombres pero no no veo ninguno le pregunté que grupo es usted el 9 ya permítame ya voy a ver ya jaira mire me dio la contraseña me dice acceso inválido eh vuelva la lo que quiero es que la vuelva a generar para que me dé esa esa nueva que le genera para poder entrar porque si no no voy a poder entrar ok eh si pero es que o sea al momento de generarla no le doy a entrar entonces no no entre solo que solo que se la genere y me la copia y me la manda por whatsapp ok para poder entrar yo y y ver que es lo que pasa ok está bien yo soy del 9 dice Ruth mire hay alguien del 9 eh está Marcela del 9 está Ruth del 9 eh ya por lo menos hay dos verdad que me escucha entrecortado ya va al 9% ya se va a terminar de 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 pero este como él me manda el link al correo siempre usted puede sí o sea yo quiero que lo genere usted para que ese link que le que le manda hay que a usted le da una temporal una contraseña temporal o no esa que le mandé fue la temporal que hice pero aún si con la temporal usted no puede ingresar entonces cuando yo le pongo la temporal él directamente me me lleva hacia ahí a la plataforma pero una vez que yo le doy salir ya no puedo volver ingresar sí pero cómo entra usted usted genera una contraseña a mi correo electrónico del correo electrónico agarro el link eh hago la contraseña e ingreso entonces ahí le pide dos veces la contraseña entonces no sé si usted va a poder ingresar porque como me mandan ok vamos a hacer una cosa voy a voy a ingresar ahorita yo le voy a decir que olvidé mi nombre mi contraseña ok me pide buscar por dirección de email ok voy a buscar por nombre de usuario entonces en el nombre de usuario este ok eh me dice si ha suministrado un nombre de usuario correcto dirección de correo única se le debería haber enviado un correo electrónico con instrucciones sencillas ok entonces ahorita le tuvo que haber llegado un correo a usted verdad verifique su correo estoy si estoy chequeando pero aún nada espéreme lo estoy dando aquí y reflejar no me ha llegado nada ok cuando llegue entonces me 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 tiene que llegar al correo verdad o a la plataforma como dice disculpe que no la escuché bien de eso que hizo ahorita me va a llegar acá al correo sí al correo porque yo acabo de 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 decirle que olvidé mi contraseño sí pero no no me ha llegado no le ha llegado ni al spam vamos a ver en el spam no ok entonces cópienme su correo electrónico para que porque yo lo busqué por nombre de usuario entonces para buscarlo por correo mándeme el correo sí ok ok gracias Ok, ya mandé Ya le di, escribí su correo Verifique ahora, a ver Sí, ahorita me llegó Entonces me llega Me llega, es un link Y si le mando es el link Sí, mándenmelo Mándenmelo por WhatsApp Ya vamos a, hoy sí ya me cargó Yo creo que ya, ya está en el once Ya, ya no se ve que estoy Que me congelo ahí en la cámara Ok Ok, ya entré Vamos a ver Ok Voy a ver si puedo Vamos a ver el perfil Es cierto, si es que La, la copié Sí, Lix, es que yo he estado Toda mi mamá haciendo eso Qué raro está Esto está bien raro Porque hasta ahora veo yo esto Sí Y porque yo recuerdo Que yo tuve el problema Eso desde el primer día ¿Se acuerda que yo le pregunté Si yo le salía matriculada Porque como no podía ingresar A la plataforma Y yo le escribí al número Del encargado Y entonces Usted fue el que me dijo Lo que hiciera ¿Verdad? Entonces yo le dije al encargado Lo que usted me había dicho Y me dijo Sí, eso es lo que se hace Que no sé qué Y bueno Lo dejé así Pero Ya de tanto hacerlo Ya como que me cansé Porque es bien Es bien tedioso Ya no tengo más contraseñas En mi cabeza De tantas que cambiaba Ese es bien incómodo No, es que Puede volver a poner las mismas Pero fíjense que Está bien raro Porque eso no me ha No me ha Mire, voy a Voy a hacerlo rapidito Para que sigamos en la clase Mire, denme Le voy a volver a caer ¿Verdad? Y el El código Voy a ver si se lo reparto Es que ahí La Lo único Ahí le va a caer La única opción ahí Es el administrador Que tendría que Hacerle un receteo A su usuario Que es lo que Ha de tener mano Ah, ok Pero vamos a probar ahorita Me envía el link Usted ya envió tareas aquí O sea, de todas las que ha dicho Ya las envié todas Solo me falta La de APA Las normas APA Que ya la tengo Pero es la que quiero subir ¿Le aparecen? Sí No me asusten No, es que yo le decía Porque si le van a hacer Si me lo recetea Se va a borrar todo Ajá, exacto Ay, no, Lee No, Lee Mejor déjela Así voy a seguir poniendo contraseña Espérame Estoy verificándola Estoy viendo No me preocupes Nunca había visto algo así Pero me imagino que fue algo Que pasó en el Sí Sí, yo al comienzo me preocupé Porque yo llegué a pensar Que es que no me habían matriculado Correctamente O algo así Vamos a ver Lico, ahorita que Buenas noches Que ella está hablando De la plataforma Y eso Yo tengo una situación Con la plataforma Pero no sé si eso Incurre en algún problema Dígame Cuando yo llené el form Un número De mi número de identidad Se fue mal Ahí no hay problema Porque Usted entra con ese número malo Sí Entra con el número malo A menos que el número De identidad Se lo pidan Para algo más Pero De lo contrario No No hay problema Lo único malo ahí Es que Siempre va a entrar Con ese número malo Es la única De ahí para allá No hay problema Ah bueno No, ya le di Recordar Ah bueno Vamos a ver Yajaira La última prueba Si no Yajaira Va a tener que Puedes seguir Con el método No se preocupen Ya me asusté Consuelo Que me dijo Que iba a resetear Todo Sí Vamos a ver Sí Fíjense Que ya Ya lo hice Se da por vencido Ah Eh Mire Si yo fuese El administrador Yo ya se lo hubiera Ya se lo Ya lo hubiera Solucionado Pero no tengo Ese privilegio Ese rol ahí Entonces es mejor Que o siga así O se comunica Sí, sí Ya vamos a terminar Tal vez para el próximo Verdad No Sí, sí Sí, para el módulo 2 Que de hecho Le escribí aquí Reinaldo Pero no me Sí, le agradezco Ligue el tiempo Bueno Bueno Para eso estamos No me preocupes Bueno Queridos alumnos Ya vamos a A empezar Eh Lo único Que Quería Eh Vamos a Vamos a llamar A A Reinaldo Permítame No Lo tiene apagado Bueno Creo que ya no se me Ya Ya se Me veo bien Y Estamos aquí Ok Ya vimos Eh El temario Mire Lo de Ofimática Microsoft Excel Microsoft Word Ayer terminamos De ver Excel Verdad Con las listas Desplegables Eh Y Acuérdense que Ayer Trabajaron en aula Y tienen que Enviarme Ese trabajo Lo tienen que Enviar Aquí 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 donde dice Aquí debe de entregar El trabajo en clases De las listas Desplegables Les dije también Que la evaluación Ya la pueden hacer ¿Verdad que les dije? Sí Ah Perfecto Ya la evaluación Ya la pueden hacer Sí Pero Ajá ¿Hasta cuándo Tenemos para Realizarla? No Hasta Ustedes tienen hasta El último día Para hacerlo No hay problema Y Tienen ahí Los cinco Para los cinco Puntos extra ¿Verdad? Cinco puntos De regalo Y de ahí La evaluación Que me van a hacer A mí Evaluación Así Estamos pendientes Solo con la última Tarea Y Bien Entonces Lo que vamos a ver ahora Ya vamos a ver Ya se van a relajar Ya no va a ser Lo que Porque yo sé que Excel Los pudo Pues pudo haber Estresado un poco Me pregunta Paola Que si yo daré El módulo dos Paola Por lo general Yo siempre lo he dado Entonces A menos que Pase algo No lo daría yo Pero Sí siempre lo doy yo Cuando doy el uno Doy el dos también Bueno No sé si ustedes Quieren seguir conmigo O quieren otro maestro Ya depende de ustedes No Berlín No digas Pero con usted Sí como usted dice Aslin Sí Por lo general Yo lo doy Verdad Así que Tranquilo Ahora vamos a ver Ya vimos Acuérdense que vimos Lo que era El paquete de office O de oficina Verdad Que tenía Cuatro Programas principales Que era Procesador de texto Que nosotros vimos La hoja Perdón Word Estuvimos trabajando También con Excel Como hoja de cálculo Que son dos programas básicos De un De un Programa de ofimática Los otros dos son Publisher Y Presentaciones Que en el caso de Office Es PowerPoint Y Microsoft Publisher En este caso Nosotros vamos a hacer En un solo programa No programa Es una plataforma En una sola plataforma Vamos a poder hacer Presentaciones Y también vamos a hacer Si queremos hacer Cosas de Publisher De Publisher Así como Tarjetas de presentación Mapas conceptual Etcétera Ahí se puede hacer De todo Ok Y eso es lo que Vamos a hacer Me pregunta Seida No Seida El dos Es fácil Es bien bonito El dos Ya no es nada De hacer Fórmulas Ni nada El dos Lo van a disfrutar Bastante Les voy a explicar De qué se trata El dos Miren Primero Vamos a Empezar hablando Sobre Cosas que ustedes No saben De internet Que estoy más que seguro Que no saben Van a aprender Muchas cosas Van a aprender A no ser Timados O estafados Con las empresas Que les venden internet Van a poder medir Su internet Saber Que son Megas Que son gigas Porque no venden Megas Un montón de cosas Que van a Se van a dar cuenta Después de eso Vamos a hablar Sobre seguridad informática Perdón Antes de la seguridad Informática Vamos a hablar Sobre la evolución De la web Cómo ha ido evolucionando Y cómo Cómo ahora La web O sea Qué Qué tenemos ahora En la web Ya tenemos Inteligencia artificial Ya la La web detecta Emociones Ya El internet Va hacia Implantarlo En un chip En nuestro cerebro Etcétera Todo eso Lo vamos a ir viendo Después vamos a ver Seguridad informática Donde usted va a saber Que es un ransomware O sea Son técnicas de hacking Donde a usted Le roban información Vas a ver Que es phishing Vas a ver Que es un spyware Vas a ver Que es Un keylogger Cómo Cómo es de fácil Robarle la información Y cómo protegerse Contra eso Después de eso Vamos a ver Ofimática en línea Vamos a ver Las nubes Las diferentes nubes Que usted puede tener Donde puede almacenar Su información ¿Verdad? Cuáles son las mejores nubes De acuerdo a la cantidad De espacios Que nos dan De almacenamiento Con ello Vamos a ver La ofimática en línea Y Para terminar Que eso va a ser Loto oral Ustedes van a aprender A crear Ser administradores Y docentes De Plataformas De aulas virtuales Usted va a poder crear Usted va a tener Su propia Plataforma De aulas virtuales Usted va a ser El administrador Y el docente Va a poder crear Cursos Matricular usuarios Dar clases A través de eso Entonces Eso es bien bonito Y es práctico Es muy práctico Me dice Elvin Que si existe Módulo 3 Le voy a comentar También sobre El módulo 3 Miren Existía Un diplomado Completo Que se llamaba Diplomado de informática Yo daba Ese diplomado Eran cuatro módulos El módulo 1 Era ofimática El módulo 2 Era internet El módulo 3 Era diseño gráfico Aprendían a utilizar Photoshop Corel Draw Y el módulo 4 Era reparación De computadoras Yo lo daba Los cuatro módulos Pero Lo dejaron Como en stand-by Ese Diplomado Y solo se dan Los módulos 1 y 2 Para requisitos De graduación Ahorita nos están dando Todo el diplomado Completo Me imagino yo Que después Lo van a volver A reaperturar Pero era un diplomado De cuatro módulos Y ustedes saben Que como yo Se supone que es un Diplomado De informática Básica Pero yo no soy Muy básico Así que Yo no lo daba Muy básico Me gustaba enseñar Cosas más allá Eso es lo que van a ver Ustedes en el módulo 2 No sé si les Si les Si les llama la atención Es muy bueno Es muy bonito Yo sé que les va a gustar Vamos a Ahí les voy a hablar De experiencias De personas Que han sido estafadas Cómo protegerse Cómo 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 nos roban Nuestra privacidad A cambio de De nada Etcétera Etcétera Cómo ven el módulo Es bastante interesante Sí El módulo El módulo 2 Tendríamos que Matricular nuevamente Así como hicimos En el módulo 1 Y pagar Lo mismo Exacto Fíjense que ahorita Yo estaba Estaba hablando Al coordinador Para que Para Tal vez se podía conectar Y les decía Cuando era la matrícula Porque ya estamos Ya solo nos quedan Estos días Y terminamos De hecho Fíjense que Salimos bien Con el tiempo Voy bien Con el tiempo Yo creo que hasta Nos va a sobrar Algunos Algunas horas Porque voy bien Entonces Si sobran Algunas horas Vamos a repasar O vamos a O les puedo enseñar Algo más ¿Verdad? Nunca está Además aprender Otras cosas Tal vez me contesta Reina Entonces Sí Tienen que volver A hacer la misma Inscripción Que hicieron Me dice Seida Click ¿Por qué será Que mi computadora Es bien Lenta? Gosta que cargue Las páginas Estuve revisando El caché Pero no tenía Nada Porque es nueva Si es nueva Es porque Las especificaciones Que tienen Son Son bajas De bajo rendimiento Tendría que ver Cuánto tiene De procesador Y cuánto tiene De Cuánto tiene Me pregunto Me dice Que si son De las baratas ¿Cuánto le costó? Dígame Qué marca es Dígame Cuánto le costó Y yo le voy a decir ¿Cuánto le costó? Ha de ser Una computadora C Con un giga De RAM Con disco Duro mecánico Le costó Es un HP 12.000 Sí Es por la computadora Son computadoras De gama baja De HP Una computadora Para que sea Rápida HP O Dell Que son las que más Por lo general Andan en 25 a 30.000 Empiras Y tal vez La que usted compró Es una i3 O O una md No sé Ahí tendría que ver El procesador Pero eso pasó Con 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 un hijo mío Que compró una computadora También A ese precio Nueva Y fue una compra Mala ¿Verdad? Tuvo que Revenderla Y comprarse otra Porque esas Para trabajos así De Normales De Word Excel Trabajitos así Están bien Pero ya para Exigirles Ya Sí Son muy lentos Son de la gama baja Lick Dígame Lina Pero fíjense que A veces pasa que Que la gente Aquí Las Que venden Computadoras Uno Una computadora Como nueva Y Y la vez pasada Un técnico Chequeó Por el número Y Y La garantía Se había vencido En mayo Yo la compré En junio O sea La garantía De dos años Ya estaba Y Entonces Y así la venden La vendieron En una tienda Como nueva Y ya son usadas Entonces Y Supuestamente Le dan garantía Uno de tantos meses Todo Pero es una garantía Que no es de fábrica No Esa garantía Es de ellos De la Es de ellos Y Y Bueno Mi hijo Lo que hizo Fue que le puso Un disco Sólido O sea Es una computadora Bien rápida Bien Pero Pero Tuvo que hacerle Otras cosas Tuvo que invertir Más Sí Fíjense Le venden mal Las cosas A uno Lo engañan Fíjense Lila Y los demás Que Yo les voy a decir Algo Vaya Seida La computadora Es nueva Seida La que usted compró Es nuevecita De paquete Ok Porque yo les voy a decir Yo No sé si han visto Que venden computadoras Semi usadas Que son Mucho Pero mucho Mucho mejor Que esa que usted compró De paquete Son muchísimo Más rápidas Vienen con discos Sólidos Son i3 i5 i7 Y valen menos Yo Fíjense que yo compré Al inicio de la pandemia Le compré una computadora A una hija mía Me costó 8000 lempiras Y era una i5 Y ahí la tiene Y es súper veloz Claro No son O sea La computadora En sí Físicamente No es de No se ve así Como bien bonita Estética Son así como De esas cuadraditas Pero Pero traen Todas esas especificaciones Lo que pasa es que Allá las reacondicionan Con las Son carcasas Como No son de De lujo Sino que son Más bien Son de un material Más duradero Yo prefiero mejor Comprar una de esas Que pudo haber costado Menos 10.000 8.000 Y es muchísimo Más rápida Que esa que usted compró Que claro Hay que saber Comprarlas también En los lugares Donde son de confianza Y así yo he vendido Varias Y sale mejor así Porque si va a invertir En una computadora nueva Mejora una buena inversión Aunque se tarde un poco más En hacerla ¿Verdad? Pero Cómprese una Ya de Con mejor especificación Esta que yo estoy Utilizando La compré Hace un año Creo O dos No me acuerdo Pero Me costó 26.000 Y miren Esta computadora Es buenísima Es una i5 Está súper rápida Trae dos discos Un disco En estado sólido Trae 8 8 gigas de RAM Y es súper rápida Pero si Me tocó hacer Esa inversión así Yo la compré En Yesterio Que ahí ustedes saben Que es un poco más cara Las cosas Ahora en Yesterio Si van a comprar algo No se dejen Porque a uno Ahora le Le venden Otro seguro Que vale como 2.000 3.000 Hasta 4.000 Es seguro Aunque el seguro Es bueno Pero Para que le salga Más barata Enorme Con comprar Pero fíjense Que es el seguro Yo le Yo compré Una tablet De ahí Y el seguro Lo que le cubre Es que Si la tablet Se le quiebra Si la roban Si tiene un rayón Le dan otra nueva Eso es el seguro Es diferente De la garantía ¿Verdad? Pero sale un poco Más caro Bueno Entonces Vamos a seguir Miren Vamos a ver ahora A mí me encanta Enseñar esto Presentaciones En línea Y para ello Vamos a utilizar Dos plataformas Prezi Y Guineal Ok Las dos En las dos Se puede hacer Lo mismo Pero una Es especial Para una cosa Y otra para otra Es como por ejemplo Yo en Word Puedo escribir Una carta En Word Puedo hacer Cualquier escrito Yo no puedo Escribir en Word Pero ¿Cuál es el ideal Para hacer Un documento? Me perdón En Excel Yo puedo escribir Hasta un diploma Puedo hacer en Excel Lo que sea Pero No es el programa Indicado El programa Indicado Es Word Estamos de acuerdo Entonces Tanto Prezi Como Genial Y se pueden hacer Las mismas cosas Pero Prezi Es ideal Para Presentación Y Genial Es ideal Para hacer Bueno aquí La interactividad Eso le voy a hacer Como una interacción Más viva Sí O sea En Prezi Usted no va No va a hacer Interacciones Como la hace Genial Pero Se pueden hacer Ambas En las dos Plataformas Se hacen Todo Pero si yo voy a hacer Por ejemplo Una infografía Interactiva La voy a hacer En Genial Si quiero hacer Incluso Hay gamificación Que lo vamos a ver Si yo quiero hacer Una presentación Profesional La hago en Prezi Y no en Genial Porque Genial Y las presentaciones En Genial Vienen pareciéndose A A las de PowerPoint Más animadas Sí Pero al final Es lo mismo Que PowerPoint Porque yo Yo les digo Dejen de utilizar PowerPoint No lo usen más Porque PowerPoint Ya no es Aquel programa Que llama la atención Para Para presentar Una Eh Un contenido Ya el alumno De PowerPoint Como cualquier cosa Como cuando Ustedes Escribían Ponían en la pizarra Cartulina O papel Pon ahí Y el alumno Ve eso así Entonces ya no llama La atención Y nosotros Como docentes Los que ya Los que ya ejercen O los Ustedes que ya se van A graduar Ustedes tienen que estar Al día con la tecnología Con la tecnología Y al día con la educación De manera que Usted tiene que Siempre En todo momento Mantener al alumno Motivado Y tenerlo Eh Se me va la palabra Motivado Y aparte de eso Mantener su atención Interesado también Interesado Correcto Y mantener su atención Entonces Eh Nosotros debemos De ser esos docentes Para eso existe La tecnología Si ustedes supieran Todo lo que se hace En la tecnología Miren Yo a mis alumnos Eh Vaya Yo A veces les digo Bueno En vez de dejarles Un ensayo Les digo Bueno jóvenes Eh Vamos a ver Tal tema Necesito que lo investiguen Me graban un audio En SoundCloud Y me lo comparten Quiero escuchar Lo que ustedes Eh Opinan Pero con su voz Hay una plataforma Que se llama SoundCloud Que es para 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 subir audios Y es como Es como Facebook Uno puede comentar El audio Puede compartirlo Etcétera 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 ¿Verdad? Incluso a través del Facebook En grupos Eh A veces yo les digo Bueno necesito Que Que graben un video Y lo suban ahí Y que todos los demás Alumnos Eh Opinen sobre lo que vieron En el video Con eso les estoy enseñando A que A que puedan Hacer críticas buenas En una red social Y no solo escribir tonteras Eh Utilizo por ejemplo Cajud Para hacer evaluaciones Con ellos Eh Y un montón de herramientas Que ahí están Ahí están Y solo hace falta Que las descubramos Eh Recuerde que el alumno Está más adelantado Que nosotros Y más bien Puedes saber Más que nosotros Sobre Sobre algunas herramientas ¿Verdad? Entonces El docente Una de las competencias Que tiene que tener Todo docente Es La innovación Y no solo la innovación Sino la tecnología O sea Estar Al Al día con la tecnología Actual La actualización Es la palabra Todo docente Tiene que tener Como competencia Una actualización Constante Un docente Que no se actualiza No es docente Y no solo en tecnología En educación Hay cosas en educación Ahora Que O sea Que Está revolucionando La educación No sé si ustedes Han escuchado La micro enseñanza Tal vez aquí no se da Pero en los países De primer mundo Ya se está usando La micro enseñanza Eh No sé si ustedes saben Que es gamificación Que en otros lados Así es como se dan clases Se gamifican las clases Eh Clase La clase invertida Bosqueos de aprendizaje Eh Todas esas cosas Que nosotros a veces Ni siquiera La escuchamos ¿Por qué? Porque Porque Estamos esperando Que la Secretaría de Educación Nos venga A Capacitar O que la universidad A mí me dé todo La capacitación Y no Uno tiene que estar En constante Capacitación Yo soy de las personas Que Busco la manera De estar Siempre Si miro que hay algún curso Sobre educación Lo tomo En internet Si me puedo certificar En algo Lo tomo Y si son gratis Mucho mejor Y ahí paso yo viendo Mire curso De esto Y de lo otro Y ahí estoy al día Yo con la educación Eso es lo que tienen Que hacer ustedes ¿Verdad? Ser educador Hoy en día Es un reto más grande Que antes Porque antes ¿Qué hacían los docentes? Traían aquel Semejante libro Se lo daba el alumno Bueno Aprendaselo De pe a pa Y después le hago Una guía Un examen Y vale 100 puntos ¿Se acuerdan? Antes Todo giraba En torno al docente Cuando Era una educación Conductista Ahora estamos En una educación Entre comillas Tendríamos que estar En una educación Constructivista Que ahora El centro de atención Es el alumno No el docente Todo gira en torno Al alumno O debería Pero a estas alturas Todavía hay docentes Que se creen El centro de atención De la educación Y lo que el docente Diga es santa palabra Pero antes Uno que se iba a atrever A decirle a un docente Yo no pienso Igual que usted Si yo decía Eso me bajaban Con un Con un anillazo O con un fajazo Mi profesor Había reglas Del tamaño del alumno Si Es cierto Ahora Ahora no Ahora usted puede Debatir con el docente Eso se llama Pensamiento crítico Usted debe de pensar Por su propia cuenta Usted debe de construir Su propia aprendizaje Y el docente Solo es una guía Nada más El maestro Solo va guiando Al alumno A que el alumno Vaya construyendo Su aprendizaje Pero ya Lejos están A los tiempos Donde Lo que decía El docente Era santa palabra Era conductista Y era Todo era memorizado Y el que Se acuerdan Que antes El mejor alumno Era el que mejor Se memorizaba las cosas También decían Que Si usted era bueno En matemáticas Era Así como decimos Popularmente Era morro Era eminencia Aunque fuera malo En las demás materias Pero si era bueno En matemáticas Pero ahora sabemos Que no Cada quien Tiene Es bueno Y tiene capacidades Diferentes ¿Verdad? Alguien que es bueno Puede ser Que sea malísimo En matemáticas Eso no lo hace Un tonto O no lo hace Un alumno Que Que sea malo Pero Y si es bueno Para la música Y si es una eminencia En la música Y si es una eminencia En el arte Entonces Antes así era El que era bueno El que era malo En matemáticas Era Decían que No servía para nada Era lastimosamente Bueno Acabo de dar Una pequeñita charla Ahí de 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 lo De la educación Pero es que Miren También Yo estoy Yo estoy especializado En eso Mi maestría La saqué Es Es una maestría En competencias Docente E innovación Educativa Pero es que Ustedes siempre Me van a ver Hablando sobre eso Bueno Pues Prezi Vamos a Tenemos que crear Nuestras Eh Cuentas ¿Verdad? En las dos En las dos plataformas Y esto es lo más fácil Como quien hace una cuenta Para Facebook O un correo Vamos a entrar A Prezi Ustedes solo escriben Prezi Ahora Existen dos versiones Hay Prezi para escritorio Y Prezi En línea Para escritorio Tiene que pagar Aunque yo la tengo Pirateada Crackeada Pero no la recomiendo De todos modos Porque así no la puedo yo Eh Sincronizar Con la que está Con lo que tengo en línea Entonces miren Abrimos la primera página Que nos aparece Prezi Creo que aquí me va Voy a salirme Porque estoy aquí Con una Ok Antes de Porque les voy a enseñar ¿Verdad? Cómo se Cómo van a abrir la cuenta Les voy a enseñar Lo que Lo que se puede hacer En Prezi Miren Ahora está de moda Las video Presentaciones Por ejemplo Vamos a poner una aquí Ustedes no van a escuchar El audio Porque yo estoy Escuchando Los audífonos Pero esto es lo que está De moda En las presentaciones Miren Yo estoy hablando Pero estoy presentando Mi presentación Valga la redundancia Hablando en el video Y presentando Mi trabajo Eso es lo que está Esa es la tendencia Ahora en presentaciones Ya no es solo Estar pasando De una diapositiva A otra Ponerle movimiento Al paso de diapositivas Y ponerle movimiento A los A las imágenes Que Que nosotros Tenemos En Powerpoint Ahora las presentaciones Usted las puede hacer De esta manera No sé si Ya han trabajado así Ya lo han hecho así Sí Pero no había usado Prezi Ok Prezi es ideal Para eso Y es facilísimo Hacer Otra cosa Que les voy a enseñar Aquí Estoy hablando De generalidades Ahorita de Prezi Después vamos a ver Cómo trabajar en ella Yo les voy a enseñar A cómo En vivo Hacer eso O sea Yo puedo estarles Dando la clase Ahorita a ustedes Yo puedo estar titulando En vivo Para que ustedes Me estén viendo Lo que estoy hablando Y titulando Ya les voy a hacer Esa Esa demostración Ok Bueno Por ejemplo Miren aquí Yo hice La defensa de mi tesis Hice una presentación Acá Imagínense Más de 100 páginas En la defensa Solo me daban Diez minutos Creo que Para defenderlo De todo lo que yo trabajé Meses En diez minutos Tenía yo que Que defenderlo Entonces miren Esa es la presentación Esa es la presentación Pero Dentro de eso Está todo lo que yo O sea Todo lo que yo Voy a presentar Miren Así funciona Prezi No sé si ustedes Pueden ver ahí El No sé si se alcanza a ver El zoom Que hace Prezi Miren Dentro de De ahí Yo tengo Otras Tienen otras Presentaciones Y esto No es lineal O sea Yo puedo ir De un lugar A otro Miren Voy por la Conceptualización Ta 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 Ok Yo ahí Voy siguiendo El orden ¿Verdad? Pero Yo puedo ir ¿Verdad? 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 La propuesta Yo me voy A la propuesta Me salgo Y me voy De un solo A los objetivos Me voy A los objetivos O si no Me voy A la justificación Y me voy A cómo aprendemos O me voy De un solo A deserción O sea No es lineal Y en ¿Qué pasa En 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 PowerPoint Para poder De una Diapositiva A otra Tiene que pasar Por las Que están en medio ¿Cierto? No sé Si están Por ahí Sí Sí Estamos Ok 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 Bueno Eso es para Mostrarles algo Aquí Esta es otra Presentación Creo que Esta es una Presentación Que hice De De Ciberdelitos Ahora ¿Qué es lo bueno De esta Plataforma? Que están En línea Si usted Quiere Pagar Puede pagar Yo lo tengo Gratis Están en línea Y usted Lo puede Utilizar En cualquier Lugar Simplemente Accede Y lo Presente Ahora Alguien me Preguntaba ¿Quiere decir Que si no Tengo internet? Sí Si no Tiene internet No lo puede Usar Pero puede Hacer lo Siguiente Bueno Suponiendo Que yo estoy Aquí en la Casa Tengo internet Puedo dejar Abierta La página Me voy A un lugar Que no Tengo internet Disculpen Me voy A un lugar Que no Tengo internet Y dejo La página Abierta Y puedo Estar Presentando Ok Mire Aquí tenemos Usted Aquí puede Poner Videos Y todo Lo que Quiera Ok Todas Todas Estas Todas Esto Son cosas Esto Qué es Ah Creo que Estaba Haciendo Una Prueba Y Mire Ahí Estoy Estoy titulando en vivo eso lo podemos hacer también ya les voy a mostrar piense bien voy a voy a dejar de apagar mi cámara para poder usarla miren lo que voy a hacer miren yo voy a ahí están no están viendo mi cámara y verdad ok voy a mostrarle bien voy a pasar mi cámara la cámara que tengo de prezi la voy a pasar solo voy a hacer algunos cambios aquí ok me dicen si ven ahí me están viendo verdad sí ok voy a quitar el filtro de esto permítame ok ok ahí me tienen que estar viendo pero eso que yo tengo ahí es la cámara de prezi miren yo estoy ahí y en vivo yo puedo yo voy a poner mi nombre me presento verdad yo hola yo soy Bayron el hilandero ah pero sale sale al revés tengo reflejado el video permítame ok no sé si si pueden ver verdad que yo puedo quitar mi nombre y lo pongo y lo pongo si no puedo utilizar también ahí esa otra opción yo estoy hablando comprando eso si esto lo estoy haciendo con prezi y lo estoy haciendo en vivo miren hola yo soy Bayron el hilandero ah bueno ahí estoy ahí estoy ambos puedo quitarlo de hecho puedo crear también eh pero con la voz o con el teclado que está haciendo no con el teclado o sea yo lo estoy haciendo en prezi y esto se está transmitiendo en vivo en la clase que estoy dando entonces por ejemplo eh bueno ahí lo voy a hacer así en vivo eh esta es la clase de informática ahí ahí porque me están viendo que lo estoy haciendo pero esto yo lo puedo hacer así lo voy a eliminar de hecho voy a poner así de informática ok y ok ok entonces incluso puedo poner hasta una imagen vamos a ver y esto miren se hace rápido 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 y yo porque lo estoy preparando ahí para que ustedes lo vean pero esto usted lo puede preparar rapidísimo desde antes entonces voy a voy a buscar una imagen quiero descargar una imagen ok fíjense tengo ese prezi voy a a poner una imagen ok entonces miren eh me están viendo ahí en la pantalla ¿verdad? yo puedo empezar bueno eh yo soy Bayron Landero mi nombre es Bayron el hilandero y ustedes están actualmente en el módulo uno ofimática y vamos a ver Word y Excel y ahí podemos ver una imagen sobre eh de lo que trata la clase mire y ahí yo puedo estar me puedo ir para hacia atrás etcétera etcétera puedo utilizar de hecho otras plantillas por ejemplo como esa o esa o esa o esas o esas y esto lo estoy haciendo en vivo ok mire ahí acabo de cerrar el programa de de prezi y lo que le aparece a usted es el logo de prezi ¿verdad? sí eso es lo que me pareció sí cerré la cámara yo y después lo que tengo que hacer es cambiar a la cámara la cámara normal solo voy a a regresar aquí los los filtros que yo tengo y voy a regresar a mi cámara normal ahí estoy entonces todo eso se puede hacer con prezi oye yo había hecho eso pero no lo había usado con prezi ¿con qué lo había hecho? con el OBS ah sí bueno pero el OBS ya es una estación completa ¿verdad? para poder poner todo lo que usted quiera pero miren que ahora estas plataformas de para presentaciones nos dan estas facilidades cosa que no nos da PowerPoint en PowerPoint usted no puede hacer eso y con prezi y mire y gratis entonces le muestro esas generalidades para que ustedes sepan todo lo que se puede hacer en prezi y ahí solo solo estamos viendo presentaciones de hecho podemos hacer un montón de cosas no solo presentaciones también pueden quedar guardadas ¿verdad? sí 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 mire todo esto yo lo tengo guardado yo accedo a ellos desde mi celular incluso yo aquí vamos a para que ustedes lo vean ¿verdad? voy a abrirlo desde mi celular vamos a abrir aquí el programa porque quiero que lo vean también si ustedes se fijan aquí yo tengo mire prezi están viendo ahí ¿verdad? el logo de prezi mire todo lo que yo tengo allá en internet lo tengo aquí también ahí está todo mire ahí están los creados por mí los compartidos etcétera 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 vamos a abrir por ejemplo esto mire yo lo puedo reproducir mire me cambia yo puedo irle dando ahí aquí donde dice siguiente yo le voy dando siguiente se va viendo ahí eso se puede descargar y llevarte usted dijo que en línea solo se lleva abierta la plataforma sí pero también descargar solo si usted paga si estos quedan en línea esa es una de las desventajas pero al menos yo no he necesitado descargarlo ahora yo tengo miren si ustedes leen aquí dice prezi desktop no sé si lo leen ahí en la aquí lo pueden leer ok esto yo lo descargué pero de manera pirata o sea craqueado que pasa con eso que lo que yo hago aquí lo tengo con la misma cuenta pero no se me sincroniza pero me voy a tapar aquí porque si no para que podamos ver no se me sincroniza con lo que tengo en internet de nada me sirve tenerlo así además es más fácil que usted le dé un link a una persona verdad que le dé una presentación en prezi en el escritorio usted le dé el link y la persona va al link y lo ve mire aquí yo tengo algunos prezies que yo he hecho aquí está en el escritorio mire por ejemplo esta esto lo tengo aquí vamos a presentar esto no está en línea pero la desventaja es que para poderlo compartir tengo que enviarle un archivo a la persona para poderlo compartir yo prefiero mejor darle un link para que la persona lo vea y esto también es un un es un prezi hecho en la computadora entonces pero hay que guardarlo como como prezi y yo el prezi se lo envío es que es más cómodo para usted enviarle una presentación así como un archivo porque pesa un poquito o mejor enviarle un link si ahora todo el mundo tiene internet ahora el internet la recarga es parte de la canasta básica ahora la la mamá cuando va a hacer sus compras ya incluye en el listado recarga en su en la casa puede faltar todo menos internet entonces yo por eso recomiendo utilizarlo en línea no sé alguien iba a decir algo permítanme me contestó Reinaldo ahorita a ver que me contesta el coordinador bueno entonces este es pre si mire si yo quiero desbloquear tengo que pagar cuánto vale vamos a ver cuánto vale el precio 3 dólares al mes se factura anualmente estamos hablando de 36 dólares al año como 900 lempiras al año sí 900 lempiras al año a ver entre 2 le sale como 75 lempiras mensuales separato cuánto vale una coca que ustedes compran una coca de 3 litros cuánto vale vale como como 50 60 vale la de 3 litros ahora 65 imagínense 65 y se la compran todos los días y aquí solo pagarían 75 lempiras al mes y tendrían toda la función y ahí sí podrían descargar como alguien me preguntó ahí usted puede descargar a la computadora y tenerlos ahí de hecho me dan ganas como de comprarlo pero si van a comprar algo bueno después vamos a ver genial y vamos a ver cuál le gusta más bien como empezamos a trabajar cómo empezamos a trabajar con Prezi Prezi tiene tres cosas perdón me voy a salir porque necesitamos iniciar desde cero porque aquí le voy a explicar ok usted llega a este punto ¿verdad? entren a Prezi y lleguen aquí por favor un saludo un saludo un saludo Gracias. ¿Están ahí? Sí. Muy bien. Yo voy a crear una cuenta temporal porque como yo ya tengo cuenta, miren, existe una manera. Entonces se va a Mail, así escribe TechMail. Esto es para crear correos temporales. Si usted no quiere utilizar sus cuentas de correo y quiere utilizar una temporal solo para cualquier cosa, aquí se crea un correo temporal. Miren, con un nombre así y ese correo después él solo se borra. Cuando necesitamos que nos manden un correo a ese correo temporal, lo podemos ver acá. Y yo solo le doy borrar. Miren, me va a borrar ese y me va a poner otro. Yo voy a utilizar ese correo temporal. Voy a dejar de grabar porque si no me lo va a bloquear. Ok, ahora que ya entramos a Prezi, vemos que aquí en el lado izquierdo nos aparece. Ya nos debe, ya nos debe, no se puede. Este aparece, descarga las aplicaciones de Prezi. Le damos clic ahí. Nos da para descargar dos cosas. Mire, descargar para Windows, que aquí tiene que tener un plan de pago, o sea, pagar. Y puede sincronizar lo que haga en la, en el, en la computadora se sincroniza en la nube. Pero esto es gratis. Prezi video. Este sí lo pueden descargar. Y es el que yo utilicé para. Para ponerles en vivo la, los subtítulos y todo eso. Es este. Ahora ese lo pueden descargar. Lo vamos a descargar más adelantito. Voy a regresar acá. Estamos acá. Ahora, ¿qué podemos hacer en Prezi? Tres cosas. Prezi video. Prezi design. Y Prezi present. ¿Qué es Prezi video? Es aquel que yo le mostré. Donde salía yo y la diapositiva al mismo tiempo. Prezi design. Es para crear mapas conceptuales. Otro tipo de, de cosas que no son presentaciones. Y Prezi present. Es para hacer presentaciones nada más. Ok. Estas son las tres cosas. Si me voy a Prezi video, me van a aparecer. Miren. Ahí hay varias, varias opciones. Varias plantillas. Le da, por ejemplo. Aquí le dan un. Estos son ejemplos de lo que usted puede ver. De cómo usted puede crear un video. Miren. Ahí está hablando no sé quién. De Prezi. Me imagino que más adelante va a salir algo ahí. Ok. Ok. Entonces usted puede crear videos y hacerlos de esa manera. Miren. Ok. Esos son. Son ejemplos. Cierro. Voy a regresar. Y hay más ejemplos. Y aquí empezamos a grabar. Importar. Y usar Prezi. Prezi. Pero ahorita no lo vamos a hacer. Tenemos Prezi design. Mire. Podemos hacer presentaciones. Bueno. Esto no. Infografías. Carteles. Incluso yo me voy aquí a Galería de Diseños. Y vamos a ver que hay muchas cosas más. Y aquí están por categorías. Si usted quiere infografías. Ahí hay plantillas para infografía. Si quiere posters. Incluso aquí hasta aquí hay hasta para hacer publicaciones de Facebook. Y usted solo le cambia ahí lo contenido. Ok. Ese es para hacer los diseños. Prezi design. Voy a regresar aquí. Voy a cerrar todo esto. Ok. Vamos a empezar a trabajando con Prezi Present. Y les va a aparecer esto. A elegir enseñar algo. Antes de empezar esto. Quiero mostrarles algo. Miren. Por ejemplo. Yo. Cuando doy clases así en línea. Por lo menos en el. Yo doy en el Diplomado de Educación Superior. Y cuando yo presento el módulo. A los alumnos. Yo lo hago así. Miren. Vaya. Por ejemplo. Utilizo esto. Entonces. Bueno. Ahí le digo yo. Esto lo vamos a poner en grande. Y yo le voy diciendo. Bueno. Este es el módulo 9. Llamado. Tecnología de la información aplicada a la educación. Por parte de la funda UPN. Aquí tenemos lo que vamos a ver. El índice de contenido. Tenemos la introducción. Y aquí habla sobre el módulo. La duración. La modalidad. La fecha que se van a impartir. La sede en que se imparte. Los requisitos que se requieren para eso. Ok. Vuelvo al menú. Regreso a ver. Regreso a ver. Por ejemplo. Los contenidos. Mira. Aquí están los conceptos. Aquí puedo. Puedo. Incrustar videos o algo. Que quiero yo que. Mire. La forma en que se. La evaluación final. Aquí creo que esto no lo he. No lo he puesto. Ok. Vuelvo al. Al índice. La experiencia docente. Aquí habla un poco de mi experiencia. Mis titulaciones. Etcétera. Etcétera. También. El maestro. Ok. Ahí aparecen mis. Mis redes sociales. Miren. Qué excelente. Dar una clase así. ¿Verdad? Miren. Por ejemplo. En el tiempo de trabajo. Hay como una gráfica. Ok. No. No es esta. Es. Sería. Aquí en evaluación. Miren. Hay una gráfica. Y aquí le dice. Que toda. La mayor evaluación. Que vale 70 puntos. Son las tareas. Que esta es la asistencia. Cinco puntos extra. Y evaluaciones 20. La ponderación de la evaluación continua. Puedo volver al inicio también. ¿Cómo ven eso? ¿Qué les parece? Muy bonito. Muy bonito. Muy dinámico. Muy llamativo. Se sale de lo tradicional. ¿Verdad? Todo eso podemos hacer en estas herramientas. ¿Verdad? Bueno. Estaba observando una opción ahí que dice convertir a PowerPoint. Ah, sí. Pero para volver a lo tradicional. Ah, mejor en Prezi. Es que no es convertir a PowerPoint. Es convertir de PowerPoint. Ahí sí. Sí, sí. Usted tiene un PowerPoint. Y lo le da ahí en convertir. Y ya se lo pone como. Como una presentación en Prezi. Ok. Estamos aquí en Prezi Present. ¿Y qué nos dice? Miren. Nos dice crear a partir de plantilla. Empezar de cero. Convertir de PowerPoint. Nos da ya una, 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 un trabajo ya para que usted empiece. Pero vamos a empezarlo. No vamos a empezar de cero. Vamos a empezar a partir de una plantilla para que usted conozca muchas herramientas de Prezi. Ok. Entonces vamos a darle ahí crear a partir de una plantilla. ¿Y qué va a suceder? Nos va a crear varias categorías para la plantilla de Prezi. Aquí están las categorías. General, Ventas y Negocios, Marketing, Educación y ONG, Recursos Humanos y Capacitación y Plantillas de Video. No importa las categorías que sean. Usted las puede utilizar en lo que sea. Miren. Puede ir bajando y puede ir viendo ustedes todas las plantillas que están. Usted las puede reutilizar. Y vamos a ver cómo empezamos a crear una plantilla. Y va a quedar totalmente diferente a la que iniciamos. Ok. Vamos a elegir. Voy a elegir esta. La selecciono. Bueno, aquí yo puedo ir viendo cómo se va a ver la plantilla. Así se va a ir viendo. Y digo yo, ah, ok, me gusta. Entonces vamos a dar usar esta plantilla. Me dice que le pongo un título. Le voy a poner Byron. Y aquí quién puede ver la presentación. Obligatoriamente tiene que poner cualquiera en la web. Porque si usted quiere, solo ciertas personas tiene que pagar. Entonces es pública la. No es que todo a todo mundo le va a aparecer. Solo que si alguien busca un tema en Prezi. Puede que aparezca su diapositiva. Le da a continuar. Y lo que le va a abrir es el editor. El editor de la plantilla de Prezi. Ok. ¿Qué vamos a ver aquí en el editor? Mire, yo puedo cambiar todo lo que hay. Y de hecho lo vamos a cambiar. Tenemos aquí un panel izquierdo donde se aprecian las diapositivas. Pero fijémonos en algo. ¿Cuántas diapositivas pueden contar ahí ustedes? Por favor, si me ayudan. ¿Cuántas diapositivas pueden contar ahí? Cinco, parece cinco. Una, dos, tres. ¿Cuántas diapositivas? Hasta veinticinco dice, pero nosotros miran seis. Sí, se miran seis. Pero en realidad hay veintisiete diapositivas. Porque dentro de, por ejemplo. En la primera que ustedes ven. Ahí está de la diapositiva dos a la once. Que es esta, miren. Si yo le doy un zoom. Al entrar. Tengo esta diapositiva. Y tengo esta diapositiva. Y aquí adentro tengo esta otra diapositiva. Y aquí tengo esta otra diapositiva. Entonces, aquí lo que sale. Es lo que. La presentación en general. Y las diapositivas que están dentro de cada diapositiva. Y cuál es la cantidad de diapositivas que hay. Vaya, yo quiero ir a. A modificar esta. Le doy un clic. Automáticamente me abre esto. Y miren. Y ahí hay otras diapositivas dentro de ella. Miren. Aquí en programa uno hay otra. Miren. Aquí hay otra. Entonces necesito que entiendan eso. Que aquí se trabaja con diapositivas dentro de diapositivas. Que esto que ustedes ven acá. Estos círculos se llaman temas. Si yo quiero agregar otro círculo más. Aquí donde dice tema. Le doy un clic. Y miren. Me lo agrego aquí. Si quiero agregar otro. Lo agrego ahí. Ahora. Si dentro de ese tema. Quiero colocar subtemas. Entonces me voy. Hago un zoom. Miren. Ahí. Ahí ya estoy dentro de eso. Entonces ahora coloco un subtema. Y miren. Me los ubica así. Miren. Y yo puedo dentro de ese subtema. Colocar otra información. Entonces quiero que manejemos lo de los temas y lo de los subtemas. Le doy un clic y le doy suprimir. Y puedo borrar los temas. Entonces si entienden lo que es un tema. Y que dentro de ese tema podemos poner subtemas. Ok. Sí. Está. Está claro. Ok. Ese es el panel izquierdo. Y eso es lo de temas. Ahora. Vamos a utilizar bastante. Estas tres opciones. Estilo. Insertar. Y compartir. Que las vamos a ir viendo poco a poco. Aquí en presentar. Vamos a ir viendo cómo va quedando nuestra. Nuestra presentación. Si queremos ver cómo va quedando. Vamos viéndola ahí. Es como una vista previa. Y la vamos probando. Para salir le da con la tecla. Escape. Del teclado. Y se sale de ahí. Bien. Vamos a empezar entonces a cambiar esta diapositiva. Perdón. Esta presentación. Vamos a hablar. ¿De qué tema quieren que hablemos? Sugierame algún tema. Contaminación. Migración. Vamos a hablar sobre la contaminación. Entonces vamos a cambiar aquí. Vamos a poner. Contaminación. Esto. Incluso yo lo puedo hacer más grande. Mire. Aquí hay un pequeño procesador de texto. Yo puedo agrandarlo. Aquí. Es más. Vamos a poner contaminación ambiental. Vamos a empezar por cambiar este tema. También le podemos cambiar el color. Negrita. Aquí están los colores. Bien. Bien. Esto es para que sepan que de primeras a primeras podemos cambiar esos textos. Ok. Pero vamos a empezar con estilo. En estilo. Acuérdense que esta es una plantilla. ¿Verdad? No estamos de cerca. Podemos cambiar en estilos tres cosas. Fondo. Forma de tema. Colores. Y el texto. Vamos a cambiar el fondo. Le vamos a dar un clic. Perdón. 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 Vamos a darle en estilo. En fondo. Le vamos a dar en los tres puntos. Nos va a aparecer esto. Aquí hay algunas imágenes que trae Prezi. Pero hay unas que vienen con candado que son premium. Pero nosotros podemos subir una imagen de la computadora. Le vamos a buscar una imagen. Voy a buscar una imagen de contaminación. En imágenes y que sea una imagen, perdón, una imagen grande. Vamos a ver cuál de estas imágenes puede servir. Es una imagen que se puede ver de fondo. Vamos a ver de las primeras. Vamos a ver de las primeras. Vamos a ver esta. La voy a descargar. Vamos a ver si cae bien ahí. Porque hay que ir probando, ¿verdad? Entonces, le doy subir imagen. Vamos a ver si se mira bien. Ahí está cargando todavía. Puede ser esa o puede ser otra que impacte más. Ustedes vayan haciéndola la parmilla también. No. 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 Ok. No, no. Vamos a probar esta otra imagen. me gusta más este este texto lo vamos a poner en color lo que blanco no se ve bien cerca de negro ok bueno miren ahí ya cambiamos el fondo por lo menos vamos a otra vez a estilos y ahora lo que vamos a hacer es la forma de los temas vamos a dar en los tres puntos y miren ahí los temas están redondos nosotros podemos poner los cuadrados de esta manera miren ahí se ven como hojas y aquí podemos ir cambiando miren ahí me gusta mejor así miren ese es como semi transparente pero hay más también usted puede puede elegir el que usted desee miren me gustó es el que me gustó bueno ya me olvido cual me gustó es que había uno que parecía como como pétalos este ustedes lo están haciendo conmigo si ah muy bien perfecto no claro no claro si si no yo no yo tengo que ir viendo los pasos de todavía como meterme a eso todavía ok me gusta creo que este voy a dejar estoy indeciso bueno vamos a dejar eso ahora vamos siempre a estilos y nos vamos a los colores aquí hay paletas ya definidas de colores si usted quiere agregar una paleta creo que esa tiene que pagar si quiere ampliar la paleta pero podemos ir viendo aquí miren elijo esta miren son azules ese es otro tipo de azul ese es un verde miren ese ese como que combina mapper me gustó este este ok lo vamos a dejar así volvemos a estilos y ahora el texto textos no hay muchas fuentes que que cambiar pero miren esta fuente así como script o caligrafías a mí me gusta utilizar las fuentes gruesas pero usted ahí ahí puede me gusta esta creo que esta es la predeterminada la que traía voy a dejar esta así bueno así la hoja entonces miren ya con el estilo pudimos cambiar esas tres cosas esto ya de X de marca esto tiene que pagar si usted lo quiere utilizar eso no no se puede hacer bien miren que diferencia hay entre esto a la presentación original vamos a ver cuál era la presentación que habíamos elegido miren era esta se acuerdan y miren cómo la llevamos ahora totalmente diferente ok dentro de la contaminación ambiental voy a buscar el tema vamos a poner por ejemplo aquí voy a poner introducción ok veo que se sale hacemos más pequeña ok esa va a ser la primera diapositiva de hecho voy a entrar a ella y aquí puedo poner lo que lo que hay aquí por ejemplo digamos que yo ya tengo este tema ok vamos a poner esto acá esto lo podemos hacer más aquí podemos ponerlo en negrito si queremos más pequeña la letra esto lo podemos perdón perdón lo podemos centrar o alinear al centro a la derecha aquí en la alineación vamos a poner así centradito lo hacemos más pequeño incluso podemos hacer más pequeña la letra no importa si usted la letra la hace pequeña recuerde que usted puede agregarle a esto un zoom mire lo vamos a hacer así aquí sumar y sería que decía que es ok ok y por ejemplo vamos a ver cómo se va a ir viendo esto lo vamos a presentar y vamos a irnos aquí al inicio va a salir así la primera dice introducción que es después me lleva hacia ahí ah ok digo yo me salgo de aquí estoy viendo cómo va a funcionar bueno entonces yo quiero que este texto como se ve muy largo yo le voy a crear una animación y cómo se le crea la animación elijo el texto le doy clic derecho y aquí dice agregar animación con la agrega de estos tres circulitos vamos a agregar animación qué animación quiero yo quiero un zoom hasta un zoom hasta es que me lleve que me haga un zoom hasta el tamaño del texto entonces le voy a dar un clic ahí y se me acaba de crear una diapositiva solo que esa diapositiva no la quiero de último yo la quiero aquí entonces vamos a ver ahora vamos a presentar esto vamos a ver cómo se va a ver así lo tengo así lo tengo ahora quiero hacerle le hice un acercamiento al texto y pasa eso entonces ahí quiero volver y quiero que después de después de ese zoom que hice esta diapositiva quiero que me vuelva a esta no que me lleve de un solo a esto sino que quiero esta entonces le doy clic derecho perdón en los tres puntos no 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 aquí yo tengo que darle esto se puede se tiene que duplicar permítanme porque no me sale la opción de duplicarla porque esta sí esto se tiene que duplicar para que aparezca de nuevo ahí pero no recuerdo y en esos tres puntitos negritos ahí es la misma lo mismo sí pero aquí me tendría que salir duplicar la la diapositiva vamos a ver si aquí me sale si en esta sí me sale duplicarme porque yo lo que quiero es que entre aquí que me haga este zoom y que después me salgo me lleve otra vez aquí para que después me lleve aquí ah este es no vamos a decir bueno me imagino que porque es la la no sé voy a ver cuál es el problema que pasa ahí ok entonces ahí tenemos la introducción vemos que aquí hay otros subtemas aquí en los subtemas lo que yo puedo poner es otro dato ¿verdad? por ejemplo voy a poner el deterioro del agua y esto lo voy a hacer aquí ahora quiero que vean algo cuando yo le doy clic a esto no sé si logran ver una línea maría que está ahí de hecho me voy a salir de aquí voy a dar un clic a esto no sé si pueden ver una línea maría esa línea maría que va ahí eso se llama ruta eso quiere decir que que el trabajo o sea que la presentación va a llevar ese camino que primero va a ser la introducción después va a esto después va a esto después esto después esto ¿cómo cambia usted la ruta? fíjense que lo último es esto que dice testimonials ¿verdad? aquí vemos la línea maría esa diapositiva es esta que dice acá testimonial si yo la subo mire ya la línea maría ya cambió ya me dice que va después de esta y de ahí va para esta y de ahí para esta no sé si ven ahí el cambio de la línea maría ese es por eso se llama ruta mire ahí vuelve a cambiar la línea maría me va indicando la ruta que va a llevar la presentación ahora ¿qué hacemos para? voy a borrar esta imagen y esto también yo quiero aquí por ejemplo poner una imagen de de contaminación ambiental y también voy a colocar un video para que vean ustedes cómo se insertaron los videos ok entonces me voy acá para insertar una imagen le doy aquí le doy imagen le doy subir la imagen y ahí me carga la imagen la puedo mover la puedo hacer más grande etc ahora quiero miren voy a poner esta imagen así ok voy a insertar un video copio el link me voy a insertar a video y aquí pego el link y le doy insertar y ya tengo ese video aquí lo puedo si yo quiero lo puedo poner pequeño también vamos a ver la ruta de esto no hay ruta por lo que veo ok entonces miren voy a crearle a este una animación que me haga un zoom y el video por si solo hará un zoom también pero quiero que el video sea después de la imagen entonces miren voy a salir voy a presentar y vamos a ir viendo que es mira y me lleva a ver la imagen y el video si yo le doy siguiente miren lo que hace con la imagen como yo le di un zoom a la imagen por eso me aparece después me lleva al video y el video automáticamente se reproduce de ahí le doy siguiente y tengo que ir haciendo eso para ir cambiando así pero recuerden esto es a partir de una plantilla aquí yo no me tengo que preocupar de guardar nada porque todo se guarda automáticamente y así voy entrando cada una de hecho pero esto yo lo puedo también cambiar de posición estaba así pero lo puedo poner así o puede ser que lo que ponga todo aquí por ejemplo o sea eso usted lo puede lo puede arreglar como usted quiera creo que así creo que así estaba y bueno ahí vamos haciendo esto lastimosamente esto lo hice en la cuenta nueva ok lo que voy a hacer es que voy a copiar para mañana seguir ni me acuerdo cuál fue el correo que utilicé va a tocar volverlo a hacer desde cero sí porque no lo tenía que hacer en mi cuenta se me olvidó pero no me imagino va a aparecer el que yo ya el que había utilizado voy a cerrar esto yo solo iba a preguntar después de que uno lo trabaja y usted dice que se va guardando pero para querer volver a entrar a él ya le voy a explicar cómo ajá pero que fue esta la dirección ojalá que haya sido esa voy a anotarla aquí si no de todos modos me imagino que debe de estar aquí aquí ya le voy a explicar permítame solo quiero ver el correo que utilicé porque porque para seguir mañana trabajando la misma diapositiva vamos a ver si era el mismo si era el mismo ok ahí lo voy a dejar guardado mire una vez que usted está trabajando acá digamos que usted ya finalizó el video bueno aquí está presentar mire aquí hay tres cosas una usted lo puede presentar otra usted puede copiar el enlace esto nunca vayan a darle este link a nadie para ver su su precio usted tiene que darle aquí le da crear nuevo enlace pone cualquier cosa crear enlace y este es el enlace que usted va a copiar y le va a dar a las personas para que vean su precio si ustedes me van a hacer un trabajo a mi empresa y me van lo voy a copiar de esa manera y también está la otra opción que colaborar podemos trabajar varias personas en la misma presentación lo demás lo vamos a ver mañana porque ya el tiempo se me fue esto ya está guardado de hecho mire todos los cambios están sincronizados yo puedo cerrar ya esto y lo cierro y me vuelve a la página inicial y vemos que la página inicial ya tiene guardada la presentación sin que yo le haya guardado entonces o la puedo ver presentar o la puedo editar en el lápiz para seguirla editando le doy en el lápiz mañana que la sigamos le vamos a dar ahí en el lápiz para seguirla editando si captaron no si excelente yo logré por lo menos llegar a la a empezar a hacerla y a a crearle ya el fondo y todo eso muy bien excelente Lila espero que que les haya gustado la herramienta claro la vamos a seguir conociendo más para que ustedes puedan hacer sus trabajos más innovadores a mí me fascina me encanta me encanta que una belleza lo que puede hacer y cuando cuando miremos genial y va a ver que en genial se hacen unas cosas bien bonitas también bueno una consulta dígame quería presentarle un poquito la pantalla súper rápido para ver si estoy haciendo bien lo de la tarea de las funciones sí preséntamelo ahorita entendí que era el nombre de la función no eso que tiene ahí no no es así le dije yo que iban a investigar para ustedes lo que yo quiero solo es el ejercicio práctico nada más ok el ejercicio práctico de dos funciones verdad sí que vayan dos funciones en el ejercicio en ese caso qué funciones está utilizando qué categoría la de función bueno estamos en fecha y hora ah ok tomé la de día punto lab para calcular los días trabajados de un grupo de personas ajá y qué otra utilizó deben ser dos y la otra pero separadas no es la misma no no importa ajá la función de días para calcular los días de un periodo a otro periodo perfecto lo único que edite ahí es el el contenido información no lo ocupa ajá eso no eso sí no lo ocupa eso ya queda para usted una información para usted verdad y voy a tener que trabajar solo porque no los compañeros no me respondieron o no sé si hay algún grupo vacío que me permita entrar no todo en qué grupo está en el 1 no hay nadie del 1 conectado no hay nadie del grupo 1 ok si dígale dígale ah mira ahí está Dago está Dago Ana conmigo está Rachel yo ya hice el grupo el grupo se los mandé a cada uno en su en su en la plataforma ahí les aparece de Whatsapp en la plataforma tienen Ana Dago Rachel y me falta una persona somos 5 ah muy bien Arles Arles bueno entonces sí ok entonces vaya a la plataforma que ahí es donde está el link para que entre al grupo de Whatsapp ok gracias bueno bueno entonces nos vemos mañana verdad para que sigamos trabajando con presa que tengan una feliz noche buena noche gracias buenas noches sí puedo buenas noches un minuto cuando salgan todos sí gracias a la próxima a la próxima Gracias.